Música Música Mi madre me parió riendo, mi padre una copra cantaba, yo nací como diciendo, llegué a la tacita de plata, como te ve la matrona, rompí con un llanto a llorar, mi madre dice que yo en un buen rato, al compado un 3x4, yo soy puro carnaval, mi madre que a mí me parió en el mora, que Dios bendiga la hora en frente de la cabeza, y por eso fui santa. Música 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 Música